De aquí soy, de Quintana Roo. Luego de que todos nos quedamos perplejos ante la pifia que realizó la senadora Maribel Villegas, al no exponer en la tribuna los acuerdos tomados en reunión previa con empresarios quintanarroenses y otros senadores y senadoras, dejando a un lado un problema de Estado y planteando un caso personal de enfrentamiento con el gobernador Carlos Joaquín, pidiendo que se revisen las cuentas de los recursos federales gastados el año pasado en el combate al sargazo por tener la presunción de que fueron desviados en un acto de corrupción por 62 millones de pesos y de que la senadora Xochitl Galvez entrara a enderezar el entuerto o al menos tratara, los empresarios emitieron un comunicado para aclarar esos puntos que eran para el acuerdo del Senado con el fin de que se tomaran acciones del gobierno federal para apoyar el combate a este desastre casi natural que este año, el quinto en el que las playas del Estado lo enfrenta, viene multiplicado por un 300% según los pronósticos de los científicos que vienen midiendo el fenómeno puntualmente. El día de hoy, en la mañanera, a pregunta expresa al presidente López sobre el sargazo que amenaza las playas del Caribe mexicano, dijo que mañana martes tendrá una reunión con Fonatur, empresarios y el gobernador Carlos Joaquín para revisar el tema. Antes del jueves para el viernes, las noticias corrían a una velocidad de redes cibernéticas. Primeramente, el reclamo empresarial a la actitud de la senadora Villegas. La senadora Villegas vino a Quintana Roo para señalar que la Secretaría de Relaciones Exteriores armaría un fideicomiso con los 600 millones de pesos para el combate a el sargazo. Pero aclarando que el control de los recursos será por parte de la Federación y que tendrían que participar en ese fideicomiso el Estado, los municipios y los empresarios, sin aclarar bien a bien cómo sería. La Secretaría de Relaciones Exteriores declaró que 16 países se reunirían en Cancún para analizar el tema del sargazo y la solución que puede tener. El Moon Palace ofreció sus instalaciones para la reunión, también sin aclarar si serían por cortesía de la Casa Chapur. Pablo Cariaga, enlace territorial de Fonatur para el Tren Maya, Tramo Chetumal-Tulum, señaló que la Federación no tiene mil millones de pesos para invertirle al combate al sargazo. En la Riviera Maya, el dirigente nacional de Coparmex, vino a tomarle la protesta a la dirigencia local. Ahí los dos dirigentes señalaron algo que levantó las antenas y movió los intereses. Entonces, con sargazo no hay Tren Maya, fue el detonador por eso, creo que la respuesta de hoy, por eso la reunión de mañana, por eso pienso que tendrán buenos resultados en esta reunión, por el bien del Estado, que así sea. Como colofón de este tema, ojalá que los empresarios se asesoren mejor y vayan a donde deben de ir con sus reclamos. Porque la reunión que tuvieron en el Senado, la debieron de tener en la Cámara de Diputados, donde se mueve el presupuesto, donde pudieron evitarse esas grillas que a todos se envuelven y enronchan. Pero a todo esto, ¿dónde está el ínclito secretario de Turismo al que este tema debería de importarle y mucho? ¿Dónde está la Semarnat? ¿Bajo qué capa de sargazo anda escondido el secretario de Medio Ambiente Estatal, que no aparece por ningún lado y quien debería estar liderando a nivel estatal este tema? ¿Y la secretaria estatal de Turismo, del subsecretario de Turismo Estatal que quisieron dejar olvidado en Chetumal? Mejor no pregunto, solo ha estado un día ahí y como los gatos, de ahí a su querencia. La de la cola. José Ángel Gurría fue secretario de Hacienda y Crédito Público de México durante el sexenio de Ernesto Cerillo, después del error de diciembre que le costó la chamba a Jaime Serra. Entró al quite Guillermo Ortiz para nivelar el tema y después Gurría para sacar avante un sexenio que empezó en crisis y terminó entregando el poder al PAN vía Vicente Fox, bueno, a Martita. Gurría es el mexicano que tiene el puesto más alto a nivel internacional y es reelecto por tercera ocasión al frente de la OCDE, que es la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico que conforman 37 países. Estuvo en México la semana pasada, vino, vio, habló y se fue. Pero por la tangente, por Pemex, para advertir de manera lo más suave posible que estamos mal económicamente y el futuro mediato se ve peor. El secretario de Hacienda de AMLO se limitó a decir que Gurría tenía razón y al otro día apareció con la secretaria de la Contraloría para dar a conocer el plan de austeridad y diciendo que todo lo que se ahorre en ese concepto se irá para apoyar las finanzas de Pemex. Una gota de agua en un océano, la lectura corporal de Gurría en la conferencia de prensa nos dejan más preocupados que nunca. Pero él ya se lavó las manos ante el presidente de la República, que no lo peló, al menos no públicamente. ¡Suscríbete al canal!